Hola, hola, bienvenidos hoy a un nuevo directo, bueno, 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 bueno. Sí, lo mejor que voy a hacer va a ser poner un gorro. Bueno, eh, antes de que empecemos con las coñas, había poca gente ahora mismo en directo, eh, cuando entre gente y empiezo a preguntar por el gorro, no voy a contestar, ¿vale? Y los que estéis ahora mismo en directo, haced como que no habéis visto eso. Jajaja. No estoy calvo, ¿vale? No estoy calvo, pero... Hostia, lo que pasa es que con la cámara, con la cámara se ve bastante, bastante mal. Con la cámara se ve bastante mal, pero no, no estoy tan calvo como se me ha visto ahí en cámara. Bueno, bienvenidos todos, eh... Pero no te doy gracias cuando estoy en YouTube, eh. Te he roto ahí, madre mía, increíble. Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo directo con el Arsenal. Vamos a seguir con este reto, eh... Yerites, lo tenemos por ahí por el chat. ¿Por qué estás calvo? Bueno, me he pelado, lo que pasa es que con la cámara... A ver. Es por el reflejo, ¿vale? Es por el reflejo. Si el modo aquí que no me da tanto la luz... Joder, es que parece que estoy calvo, pero es por la cámara, eh. Es por la cámara y es por el reflejo. Si bajo aquí la... Si bajase aquí la persiana, no se vería tanto. Nada, nada, me he cortado el pelo, me lo he dejado bastante corto y... Pero joder, que es con la luz, tío. Es con la luz que se me ve así y prefiero llevar el gorro. Bueno, eh... Increíble. Bueno, bienvenidos todos. Como decía, estamos en el... Vamos a reagerarse al este reto de Jerites. Y nada, pues vamos a darle duro. Vamos a darle durísimo. Nuevo equipo, Fútbol Manager, los calvos del espectre. Dark Albu, quítate el gorro. Los pelados FCE. Madre mía. Si Jerites regala una sub, te quitas el gorro. Vale, eso sí lo firmo. Eso lo firmo, eso lo firmo. Bueno, vamos a continuar con nuestro Arsenal, ¿vale? Venimos de terminar ya el mercado de invierno. Un mes de enero en el que fue bastante bien, quitándose el partido contra los Wolves. Ese gol que me marcaron ahí casi al final. Bueno, en Karabaukab sí que superamos la semifinal. Estamos en final. Jugaremos hoy contra el Leicester. Y en Liga, pues como dijo, seguimos pleno de victorias. Cuatro... no, tres. No, cuatro, cuatro, cuatro. Sí, cuatro. Newcastle, Leicester, gran equipo, Chelsea. Y Crystal Palace. Ese es el balance del mes de enero del mercado de invierno. Y lo más importante que ocurrió en ese mercado de invierno, creo que es la llegada de Cali, Lúculo y Balik como defensa central. También el regreso de Lucas Torreira para el medio centro defensivo. Por eso, dos jugadores con esta cuarta posición que tenemos ahora mismo en la clasificación. Pues toca... toca darle. Toca darle a la temporada. Nos vamos a enfrentar a United, ahora mismo es líder. Vamos a tener el doble enfrentamiento de 16 avos de final de la Europa League contra el club. En Premier nos vamos a enfrentar a los Wolves. Y en la final de la Karabaukab nos enfrentaremos al Leicester. Hoy el directo va a ser de tan solo una hora. ¿Vale? Va a ser el directo de tan solo una horita. Así que... Así que bueno, vamos a empezar ya. No vamos a perder mucho tiempo. Tengo examen la semana que viene. No tengo mucho tiempo, ¿vale? Así que va a ser el directo de una horita. Voy a aprovechar la tarde para prepararme y mañana es mi cumpleaños, tío. Mañana es mi cumpleaños. Mañana no sé si haré directo. Mañana es mi cumpleaños. No sé si haré directo. Si lo hago... Si lo hago será un directo cortito. Si lo hago será un directo cortito como el de hoy. Un directo de una horita. ¿Vale? No sé si mañana haré directo porque es mi cumpleaños. Y aunque no pueda salir de casa, pero bueno, no sé. Ya, ya veremos. Solo regalo a 11 subs por este reto. Si antes, el 31 de diciembre, está el 1 de enero de 2022 en el Arsenal. Eso... Está el 1 de enero de 2022, ¿eh? Ojo, eh... Voy a tener que darle caña al Arsenal, ¿eh? Voy a tener que darle caña al Arsenal. Bueno, el próximo viernes acabo los exámenes, así que a partir del sábado ya empezaré a tener ahí... Bastante tiempo. Y el sábado es 19. Quedará todavía bastante tiempo para llegar a ese mercado de invierno. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ir a ese partido contra Manchester United. Hay tiempo de descanso ahora. La verdad que tiene el parón de la Premier, ¿vale? La Premier quiere un momento muy intenso ahí a finales de diciembre, ¿no? El Boxing Day y todo eso. Pero ahora en febrero, pues tiene una semana o... No sé si tiene una semana o dos semanas de descanso. Y es un tiempo que vamos a aprovechar nosotros para... Que nuestros jugadores... Los que no tienen soltura la vayan ganando. Los que estaban muy cansados por la acumulación de partidos descansen un poco. Y poco a poco. McKinney me gusta. McKinney me gusta, ¿eh? Vamos a enfrentarnos a United. Voy a ir con los titulares. United lo volvemos ahí con De Gea, Dubois, Jiménez Alaba, Teles, Pogba, Van de Beek. Línea de tres con Corona, Bruno Fernández y Marco Ralford y en punta Edison Cavani. A ver qué, a ver qué tal. Abriendo cama, abriendo cama, Jordi, abriendo cama. Ah, ¿viste que acá está mañana? No, no, no. Felicidades. Bueno, es mañana, pero gracias. Gracias. Hay que hacer directo del Arsenal más seguido. Sí, sí, va a ver. Vamos a tener que hacer directo del Arsenal más seguido. Suda. Voy a poner música, ¿no? Voy a poner música por aquí. Mira, canción nueva de No Copyright Sounds. Hace 11 minutos, ¿eh? Canción de Todd Helder. Never Stop. Vamos a oírla. Bueno, yo no la voy a oír. Voy a ponerme unos auriculares y oírla. Da igual, es... Es música de No Copyright Sounds. No sé, es una música buena siempre, tío. En serio, no he encontrado yo una canción mala de No Copyright Sounds. Regalo una sub si no llegas por el fichaje de Bale. Eso sí. ¿Qué? Regalo una sub si no llegas por el fichaje de Bale. O sea, regalo una de las subs por el fichaje de Bale. Igualmente sin cumple es el resto del reto. Ah, vale, vale, vale. Bueno, Bale lo ficharemos el próximo verano, seguramente. Seguramente fichamos a Bale el próximo verano. El Arsenal de este modo carrera seguramente haremos un par de temporadas. El reto es llegar hasta el mercado de invierno de la primera. Terminaremos... Hasta el mercado de invierno, perdón. De la segunda. Así que yo creo que... Sí, terminaremos la segunda. Y bueno, veremos si hay tercera. Yo creo que haremos otro reto. Buscaremos otro... Otro tipo de serie. Quizá metemos la serie de... El modo carrera de los cambios de posición. Ya veremos. No me estoy enterando de nada del partido. No le estoy prestando mucha atención. Aguamellán con la caseta. La caseta es nuestro. Claro, se ha intentado tirar. Pero no ha conseguido absolutamente nada. Que se está liando. Al final la saca en corto. Y ojo que va a atacar el United. Va a dar más espacio para Vincent Cavani. A la espalda de izquierda en Tierney. Balón para Bruno Fernández. Bruno que va a perder delante de... Sule. Y ojo que podemos salir. Aguamellán. Cámbiala. Claro que sí. Está entrando PP. PP. Solo. PP. Solo. PP solo marca. PP solo marca. Claro. Joder. Está entrando solísimo, tío. Un KMMA te da 90 euros. Sí, 200 euros. Guamangituka ha metido hoy doblete en el 1-5 contra el Borussia Dortmund. ¿En serio Guamangituka, tío? Está tope, tío. Ya el otro día vacilando al portero. Ojo, ojo, eh. Bale Balón de Oro. Bale Balón de Oro, sí, sí. Adolfo. Bueno, Adolfo. Adolfo. Adolfo por no decir Álvaro, ¿no? ¿Qué tal? Bien, ¿no? Sí, la simulación. A ver, la simulación no está mal, tío. ¿No ha jugado modo carrera este año o qué? Jordi, déjame poner el himno del Barça. Déjame poner el himno del Barça, eh. Juega el Manchester United, que ahora mismo está perdiendo. El resultado sería bastante interesante para seguir afianzándonos en esa posición de Champions. Además, estamos ganando el primero, eh. Al actual líder de la Liga. No es poca cosa esto. Abollán juega atrás con Tomás. Abollán de nuevo. Salido. Salido lo va a poner PP. No creo que remate nadie. Bueno, Sule. Misos mao, atrás con Sule. Y Sule que la regala. Vamos a ver si frenamos esa contra. Ha aguantado muy bien Martial, tío. Demasiado bien ha aguantado Martial. Demasiado bien ha aguantado Martial, tío. Es que, en serio. Pasamos con la música. ¿Es para eso la música o qué? ¿No se ganó? Pasamos con la música. ¿Es para eso la música o qué? No, no sé qué ha pasado con la música. Creo que nada. Creo que no ha pasado nada. Bueno, ha puesto PP. No ha rematado a nadie. Va a llegar Kieran Tierney. ¿Qué hace Kieran? ¿Eh? Si estaba solo, ¿qué hace? Bueno, vamos a hacer cambios porque aquí los jugadores le están haciendo el... Vamos a sacar, vamos a sacar, vamos a sacar. Es que Gomellán está cansado. Mira, voy a meter a Gomellán por dentro porque es el mejor jugador que la cassette. A ver si engancha alguna. Voy a sacar a sacar manda izquierda. Siendo zurdo no es que me convenzan a mesa 2 esa opción, pero... Prefiero a PP por la derecha. Y después... Willock por Mason Maon. Mason Maon no está... Ahora me ha aparecido demasiado. Vamos a sacar a Willock. Willock, Bukai, Osaka y a Gomellán. Gomellán, quédate en el centro. A Saka. A Saka le vamos a poner apoyado defensivo básico también a PP. Y a Saka que me tira diagonales. Tira me diagonales ese ahí. Tira el remate. Por último, Willock. Baja de final, espera el rechace y ten libertad de movimientos ahí en la media punta. Yo Willock que ha jugado con el Arsenal en la vida real, sobre todo en Copa League. Vale. Cambios hechos. Ahora sí, vamos a afrontar estos últimos 15 minutos más o menos de partido. Y vamos a ver si podemos marcar un segundo guarda de United. Que nos la ha liado, eh. Esa jugada Martial que la ha aguantado... Que se la ha quitado a Martial. Luego a Thomas. Le cae el balón a Guamellán. Vamos a ver a Guamellán con Willock. ¡Willock! ¡Willock marca! Yo Willock. Uno, dos. En Old Trafford. Y ahora, equipo, vamos a meternos un poco atrás, eh. Vamos a meternos un poco atrás. Pierde Iwan Bissaka. Aguantada atrás. Raida ya estaba aguantando atrás. Thomas aguanta atrás. Extremos bajada a defender. Vale, solo se ha quedado Guamellán arriba. Solo se ha quedado Guamellán arriba. El resto a defender. A defender porque nos quedan 10 minutos y no queremos tonterías. No queremos tonterías. Vamos a ver, eh. Vamos a ver. Contaba a Sule. Ha recuperado a United otra vez. No nos va a caer el rebote a nosotros. ¿Para qué? Vamos a ver a United que ataca. No sé quién es el 2. Tua. Tua. Andebek. 10, no sé quién es. Ha robado Tomás. Tomás que se la lleva. Guamellán. PP ahora. El largo para Pinoamérica, Guamellán. No sé qué está haciendo Guamissaka. Guamissaka. Guamissaka, la instrucción de quedarte atrás te la pasas por los huevos, eh. Guamissaka se ha pasado la instrucción de quedarse atrás por los huevos, eh. Vale, pues ya está. Pues ganamos a United. 72 de posesión. Muy bien, sí. Pero han tirado una vez. Y no han ganado el partido. Ni siquiera me han conseguido empatar un gol de PP y otro de Weylock. No sale la victoria en un trapor. Creo que no podíamos empezar mejor, la verdad. Que creo que no, que es imposible. ¿Qué decía es malo? No creo que el G.A. sea malo. No creo que el G.A. sea malo. Para la selección española es como que tiene un comentario o algo. ¿El United iba primero, no? El United iba líder. Iba líder el Manchester United, eh. Iba líder. Después de este partido, como he dicho antes, tenemos el parón de la Premier. Es, bueno, es una semana solo. Una semana, una semana sin partido porque ya aquí a la siguiente nos enfrentaremos a los Wolves. Pero bueno, es una semana que nos va a venir bien para recuperar. Los jugadores van a estar a tope de soltura. Y el siguiente partido que tenemos no va a ser el A Premier, va a ser el Europa League contra el club. A ver, es un partido a priori asequible. A priori es un partido que tenemos que ganar. Vamos a ver qué hacemos. Pero es un equipo muy inferior nuestro. Ozil lo ha vendido. Ya era ahora. 30 millones e irá al Real Madrid. Ozil vuelve al Madrid. Y aquí... Callum Weber, Callum Weber, Callum Weber... Por un año, pero sin opción de compra y sin tonterías. Y aquí, ¿qué pasa? Ozil, ¿quiere decirme algo? No. Hola jefe, perdona que la aburte de esta manera, pero los chicos me han pedido que ahora lo conocéis. Estamos un poco... Esta es la misma tontería de siempre cuando tienen muchos entrenamientos seguidos. Ni caso. Lo voy a contestar por no dejarlo ahí en... Listo, pero... Es la misma tontería que te dicen siempre que tienen muchos entrenamientos seguidos. Trenan demasiado. Entrenamiento de bajar a la modal. Porque no les gusta entrenar, son más flojos. Y se quejan. Pero no hay que hacer ni caso a esto. ¿Alguna posibilidad de que el club gane? Creo que no, pero... No, no tiene ninguna posibilidad de ganar. Al menos no de eliminarme. Sí de ganar un partido. Sí de ganar el partido que el club juegue en casa, pero... Creo que no hay ninguna posibilidad de que el club me elimine del Europa League. Ozil y sus orígenes buenos. Sí. El Bayern está en 16avos. Vamos a hacer un repaso a los equipos que están, si queréis. ¿Podemos hacer un repaso a los equipos que están en 16avos? Que son bastantes. Skonia Sport, Alborg BK. Bueno. Está el Shakhtar, que debería ganar yo creo el Esparta de Praga. Olimpídeo, Marsella, Villarreal. Yo creo que el Villarreal debería superar el Olimpídeo, Marsella. Roma, Hoffenheim. Me cayó porque están pasando la moto, pero me acabo de dar cuenta de que no suena. Suena, tío. Está increíble. Bueno, la Roma debería eliminar a Hoffenheim. El Leicester a Vitoria y Maráez. Joel Klug. No sé si el Stade Reims al Dinamo de Kiev. Escudos ese del Stade Reims. El Stade Reims ha cambiado de escudo. Acabo de enterar de que el Stade Reims ha cambiado de escudo. El Stade Reims debería eliminar a Sylvain Sport. El Stade Reims al Braga. El Paris Saint-Germain no se caza aquí. No se caza aquí el Paris Saint-Germain, pero... Está aquí y debería... Debería ya no solo ganar al Denis Lysport. El PSG debería ser campeón de la Europa League. No se caza el Levante tampoco. Que se enfrenta al Lille. ¿Qué hace el Levante aquí? Debería estar ahí el Granada, no el Levante. Bueno, el Lille creo que va a eliminar al Levante. El Bayern lo recusen al Jaquen. La Sampdoria al Mid-Jayland. Tampoco sé qué hace la Sampdoria. La Sampdoria vamos a jugar al Europa League, ¿no? Bueno, el Real Feuilleno, el Schalke, creo que las brujas. Y el Bayern, que también está aquí el Europa League, el Crystal Palace. Tenemos al Bayern de Munic, al Paris Saint-Germain aquí. ¿Por qué está el Levante? No es la primera temporada. Es la primera temporada, pero... Por alguna razón que desconozco, el juego que salió en octubre... El juego que salió en octubre, ¿vale? En octubre ya estaban todos los grupos de la Champions y de la Europa League y de todo. El juego que salió en octubre no tiene los grupos... No tiene los equipos que hay en la Champions ni en la Europa League. No los tiene actualizados. Cosas de... Cosas de... Bueno, vamos a enfrentarnos al club de simulación virtual, por supuesto. Ya por ello. Ya por este segundo partido del día de hoy. El primero eliminatorio del Europa League. Al pasar primero de ese grupo tenemos la ventaja de jugar la vuelta en casa. Y trajo la ventaja de que nosotros jugamos a un equipo de mierda. Que es bien. Es por lo del bug. De que si no ponen bien los grupos en el inicio, juegan random en Europa League. Si no le das tú, te pones random de las cinco grandes ligas. Ya, ya, ya. Es eso. Sí, sí, está la Sampdoria, que no debería estar. Está el... El estar de Reims, tampoco sé si debería estar. Y está el... Y está Thomas Partey. Está Thomas Partey, que marca el primero. Ahí está. Club 0, Arsenal 1. Bien, es un buen comienzo. Comienzo bastante corto. Pues hemos empezado bastante bien. Y ojo, porque esto... Yo creo que esto va a ser... Minuto 10 de partido. 0-2, gol de Piramérica, Guamallana. Yo creo que esto va a ser... La risa. Esto va a ser aquí, pues una pachanga. Va a jugar una pachanga contra el club. La pachanga de vuelta, pues la jugarán bastantes suplentes. Y dejaremos que los titulares se centren en el partido del Premier que toca, que es el... Thomas Wolves. Esto es una pachanga, tío. Con todo el respeto al club. Estamos jugando una pachanga. Álvaro, esto es un poco pesado. Al final te voy a silenciar, ¿eh? De hecho, te voy a silenciar. Te voy a silenciar un poquito, ¿vale? Álvaro, que está un poco. Es amigo mío, no os rayéis, ¿eh? Pero es un poco pesado. Pero juega Guamallana. Atrás con... Mason Maung, que ha dado un pase larguísimo. Tampoco sé si saltar el partido, porque es que no voy a saltar el partido y os explico. No voy a saltar el partido porque la simulación rápida es una mierda. Y lo más probable es que si cojo y hago simulación rápida aquí, el partido va a acabar así. Y si sigo, lo cual es que marquemos más goles. Y no nos viene mal marcar más goles para ir con ventaja a la vuelta. Ya un 0-3 es casi remontable, pero... Como vamos a jugar con los suplentes, intentamos marcar más goles. Y si la casa es del cuarto, pues... Y ya está. Ya me descanso a los jugadores importantes. Creo que, si no me equivoco, teníamos este partido. Y después teníamos otro más. O el de Premier es entre este y el de... Y el de vuelta. ¿Alguien recuerda el calendario? El de Premier era entre este de ida y el de vuelta. O el de Premier era... Después el de vuelta. La verdad es que no... No recuerdo. El de Premier es en medio. Vale, pues el de Premier es en medio. Haré... Cambiaré a tres titulares ahora al descanso. Se mete para adentro. Balón para Mason Mount. Mason Mount que la pierde. La Mason Mount no lo voy a quitar porque Mason Mount... Porque Mason Mount, Mason Mount. Resistencia. A ver, 78 a la KC. 79, 84. 93. Hombre, no lo voy a quitar. 70 a los centrales. 70 a los centrales, pero que los centrales no... No lo han visto. Los centrales... Centrales estaban a otra cosa. Voy a sacar a Martinelli por a Bovelland, que creo que es un jugador que se queda a descansar. Pepe también anda bastante cansado. De resistencia a Pepe, 80. Y vamos a quitar a Pepe. Saquemos a Bukai Osaka. Después hay que hacer un tercer cambio. Pues mira, voy a quitar a Mason Mount y voy a poner a McKinney. Vamos a poner a McKinney. Quiero darle minutos a Weston McKinney. Vamos a poner el interior. Y ahora el tema de instrucciones, pues no vamos a darle importancia ni a Martinelli ni a Saka que los dos suban. O que los dos defiendan por igual. A McKinney le vamos a poner... Mira, yo creo que McKinney lo hemos utilizado como medio centro defensivo y ha funcionado muy bien. Pero yo creo que darle libertad a McKinney para subir puede ser incluso... Bueno, yo creo que este jugador puede llegar y liarla arriba también. Creo que McKinney es un jugador total, eh, para el central. Tomás tuvo de atributos en tiro. Finalización 65, potencia de tiro 76, tiro lejano. A ver, tiro lejano, por favor. 69. Igual no tanto, eh. Igual es mejor liberar a Tomás. La potencia de tiro, Tomás 86, tiro lejano 85. Sí, igual es mejor liberar. Bueno, McKinney, eh... No pasa nada, McKinney. Llegramos a Tomás Party y listo. Vale. Vámonos a la segunda parte. Con tres cambios hechos. No puedo hacer más. Aunque en la vida real sí se puede. Aquí no. Aquí está limitado a tres cambios. No me pregunté por qué. Y ya está. Si lo das tú bien, se hace bien los grupos. En el inicio donde aparecen competiciones europeas, le das y que se hagan las correctas. Si lo tienes bien. En realidad no es un bug, sino que le tenías que dar tú y se hace dos fifas. Se hace dos fifas también para que se hagan bien los grupos. Que los grupos estaban bien hechos. Los grupos estaban bien hechos. Sé lo que me estás diciendo. Pero es que aún haciendo eso, hay equipos que entran que no deberían estar. Aún haciendo eso, eh. Sé lo que me dices. Lo sé perfectamente porque lo hago. Solo tienes que ver las series. O el Carreira de Madrid está mejor el grupo de Madrid en la vida real. Con el Inter, el Glapach y el Shakhtar. El Carreira del Inter es lo mismo. Si estábamos con Sevilla, el está Terrens y... Que no sé si estaba Krasnodar. Creo que en el Krasnodar no porque no están los equipos ruso. Pero si te aparecen equipos que no están en la Europa League. Porque se supone que cuando hicieron eso, que cuando hicieron eso, pues el Granada todavía no había jugado a la fase previa y no estaba clasificado. Depende de un equipo español al azar. Te estás confundiendo, voy ayer y test. A no ser que ahora lo hayan actualizado o algo. Depende de un equipo español al azar. Te meten a los dos, quinto y sexto, que sí estaban. Que son Real Sociedad y Villarreal. Pero te lo meten al azar. Te lo meten al Granada. Bueno, la caseta ha marcado al quinto. La caseta ha marcado al quinto. Yo aquí pues no cambié al Granada, no cambié a los equipos porque no me interesaba. No sé si cambia al... Los equipos ingleses no sé si llegué a cambiarlos. Pero la verdad es que no me voy a parar a cambiar. Equipos que no están porque... Porque es una tontería, porque la mayoría son equipos que no van a competir por ganar la liga. En este caso la Europa League. Y aunque compitan, aunque pudiesen competir por ganarla, pues bueno, pues ya que compitan en la segunda. No llega el sexto, estamos llegando, pero... Puente no llega. No, que ya cinco está bien, ¿no? Pero... Tenemos otro más, pues otro más. Pues otro más y Weston McKinney. Pues nada, pues Weston McKinney. Pues 0-6, se la va a llevar Tomás. Saca Tomás. Mira a Weston McKinney ahí. Juega con... No, no, el 6 no es Tomás, ¿no? El 6 es Torreira, tío. Estoy confundiendo a Tomás con Torreira, porque antes tenía a Tomás con el 6. Ahora Tomás es el 8, no el 6. Para. Pero el 6 ha acabado el partido. Hemos... Le hemos pintado la cara al club. Le hemos pintado la cara al club, tío. Tampoco hay que decir mucho más. Pues no creo que lo haga, pey. No creo que lo haga, porque no... Creo que como su papi venga, pey. Grecia. Rechazamos la oferta de Grecia. No, me interesa ahora mismo ser seleccionado al griego. No sé si tenemos algún griego en plantilla. No, estaba Sokratis, que era jugador del Arsenal, pero ya no... No está en plantilla. La verdad que no... ¿Qué pasa con Ceballos? Que no me convence, la verdad. Es que no me convence Ceballos. Es que no me convence nada ni Ceballos. Y es por eso que... No, no lo estoy utilizando. Es que no me convence. Mason Mann vuelve a la posición de media punta. Llega al centenar ese media. Y le vamos a entrenar aquí. Mira, le vamos a poner este entrenamiento que sube velocidad, finalización. Porque Mason Mann lo veo... Está un poquito flojo, ¿eh? En el Chelsea me rinde más. Bueno, Arsenal y Wolves. Los Wolves en séptima posición. Los Wolves. Los Wolves que nos ganaron en la FA Cup. Que nos eliminaron de la FA Cup. Wolves a los que les tengo ganas, sin duda. Tenemos este partido y después la vuelta. Finalmente. Después de la vuelta, la Copa. Me dan de Copa. En este partido a mí es que me está dando bastante igual, ¿eh? Que no. No te quiero ver. La cassette está... Está regular. La cassette está regular. Yo creo que voy a sacar a William, tío. Porque es diestro. A William o a Martinelli, tío. Vamos a sacar a Martinelli aquí en punta. Tomás... Tomás está perfectamente. Wambisaka... No tanto, ¿eh? Wambisaka está bastante cansado. Vamos a sacar a Mainland Niles. Voy a montar a la tierna ahí en la izquierda. Y nos vamos a quedar así. Tampoco voy a hacer muchos más cambios. Porque los cambios de verdad van a venir en el siguiente partido. Voy a rotar al equipo entero. Vale, pues así nos quedamos. Así nos quedamos. Vamos a enfrentarnos a los Wolves. A los que les tengo ganas, ¿eh? Van a jugar con Adama Traoré de carrilero derecho. Con Nelson Semedo como centrocampista. Y con un tal Gabriel de extremo derecho. No sé quién es ese Gabriel. Vamos a por ellos. Arsenal-Wolves en el Emirates. Con ganas de revancha. Con ganas, por mi parte al menos, de revancha. Después de la eliminación en el FI Cup. ¿Te acuerdas al Peter Cech en el Arsenal? Un grande que fue a menos en los últimos años en el Arsenal. Ya. Hay jugadores que son capaces de mantenerse de lo más alto, ¿no? A muy avanzada edad. Tenemos el ejemplo de Braimovic, por ejemplo. No, de Cristiano. Y hay otros que, bueno, pues. Se le nota mucho el bajón a Buffon, por ejemplo. También se le nota muchísimo. En la portería no me viene a mí ahora mismo ninguno muy veterano a altísimo nivel. Bueno, Neuer tiene ya treinta y treinta y algo, ¿no? Veamos treinta y tres. Puede tener Neuer. Debe andar Neuer, ¿eh? Debe andar Neuer también, ¿no? Un portero bastante veterano y que sí está a buen nivel. Pero tampoco es la primera línea, ¿no? Quizás. Puso balón para Guavellán. A Guavellán... Tienes pierna izquierda. Podrías haber tirado con ella. He intentado buscar la derecha y... Creo que se ha equivocado. Midland Niles con Martinelli. Martinelli que pierde el balón prácticamente en la frontal. A punto de... Pasar, tío. Lo tenía ahí para hacerlo. Los Wolves roba a Torreira. Deja para Martinelli. Este con Torreira. Guavellán está solo. No te duermas, hijo. No te duermas a Guavellán, tío. Tienes pierna izquierda. Puedes tirar con ella. Gilipollas, tío. En serio, lo que acaba de fallar. Acaba de perdonar a Guavellán que estaba solo. Increíble. Y a punto de marcar Semedo. A punto de marcar Semedo. Está jugando el centrocampista. Izquierda de balón, quiero el tirney. Juega los Wolves. Neves. Neves abriendo para Johnny. Johnny delante de Midland Niles que corta. Va a ser corner. Va a ser corner. Va a ser corner. La sacamos. Bueno. Vale. Ahora sí la sacamos. Torreira con Martinelli. Martinelli atrás con Sule. Midland Niles. Torreira que pierde el balón ahí. No puedes perder el balón ahí con los dos laterales arriba. Es una zona de muchísimo riesgo esa. Toda pérdida de mierda. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Raúl Jiménez. Vale, pero ojo. Lo veo bien ahora con Tomás, Martinelli. Aguamellán que se mete para adentro. Mason Mou. Perdón para Martinelli. Aguamellán. Martinelli de nuevo con Mason Mou. Este con Tomás. Centro del área. Tomás que ha fallado. Creo que Tomás haya fallado eso. Sí, lo ha fallado. Bueno, pues... Pues vamos a la segunda parte. Hemos llegado. Pero no hemos marcado. Hemos llegado, pero no hemos marcado. Bastante floja la actuación de Aguamellán hasta el momento. Está bastante flojo. Torreira que se vuelve a llevar otro balón en el centro del campo. Torreira está que se lo lleva todo. Nadie pasó por ahí. Eso vamos a abrevar para Mainland Nice. Mainland Nice que controla mal y se le va a jugar. Amigoso. Tomás con Torreira. Tocó para PP. Atrás con Tomás. Este es Martinelli. Martinelli. A Tomás. Martinelli de nuevo. Salva Rui Patricio. El córner lo va a poner PP. No remata a nadie. Le cae el balón a Martinelli. Dentro de la área de Martinelli. Martinelli que busca otra vez el disparo. Le empatrizó que lo vuelve a salvar. PP. La vuelve a poner. Esta vez al segundo. Ha llegado Torreira. Tomás. ¿Y ha sido eso? Penalti. No. Cuanto se quedan los jugadores así parados es porque hay una falta. Bueno. He salido de banda. Torreira. Busca espacios. Deja para Tomás. Tomás con Martinelli. Dentro de la área con Aguamellán. No va a llegar ese balón a Aguamellán. Veamos ahí a los Wolves. Encerradísimos. No paramos de llegar. Pero no lo marcamos. Mason Mount. Con Tomás. Mason Mount de nuevo. Mason Mount que la pierde. Y ojo que viene contra. Ojo que viene Podense. Ojo que viene Podense. Así no marcaron un gol la otra vez. Lo ha cortado Torreira. Que está en todas. Y... Voy a hacer cambios. Como se está muerto. Voy a sacar a McKinney. Voy a sacar a McKinney porque... Me parece un escándalo de jugador. Voy a sacar a William. Voy a quitar a Guamellán porque se quiera Guamellán. Que no está nada fino Guamellán. Y vamos a dejar a William y a PP. Pues que... Que vayan controlando las subidas. Voy a sacar a William. Lo que hay en la media punta. Creo que también puede aportarnos algo más que... Que un Mason Mount que está bastante cansado. Ojo al centro. No va a rematar a nadie. Quedado el rechace. Vamos a ver. Vamos a ver ese rechace. Nadie la quita. Vale. Su lo ha robado. Y ojo que salimos ahora. Leyland Niles. McKinney. PP. El pase demasiado largo. Recupera a los Wolves. Neves. Tocando para... Joao Moutinho. Este es Podense. Con Raúl Jiménez. Muy escogado Raúl Jiménez. Corta a Su. Ojo que podemos salir. Willock. Abre para PP. No va a llegar. Me está jodiendo ya el partido porque estoy viendo que vamos a empatar. Tierney. Tierney. Atrás con Torreira. Torreira. Torreira que ha perdido ese balón ahí en la frontal. ¿Cómo puedes perder ese balón ahí? Nos va a quedar una... Si es que llegamos a tenerla. Nos va a quedar una... Si es que llegamos a tenerla. Espérate. Raúl Jiménez. No nos va a dar tiempo. Tío. Los Wolves han matado el partido ahí. Espérate que no me maten a mí con un gol. Increíble. Increíble que vayamos a empatar a cero. Increíble que vayamos a empatar a cero este partido. La culpa de que hayamos empatado este partido a cero la tiene a Boabellán. No hay que buscar nada más. Si este partido lo hemos empatado a cero es... Porque a Boabellán no ha estado fino. Y no ha dado una. Y ya está. Y se dice y ya está. Y ya está.